El agua no se vende, se defiende. El agua es un derecho y no una mercancía. Gracias a una gestión encaminada a reunir la empresa, el canal tiene una deuda acumulada de 1.168 millones de euros. Y aunque generan unos beneficios anuales de 200 millones, estos no se reinvierten en infraestructura, sino que se reparten en su mayoría de accionistas, ayuntamientos y comunidad de Madrid. Dicho de otra manera, los beneficios del agua sirven para sanear las cuentas de los ayuntamientos, poniendo en riesgo la calidad del servicio de aguas. Transparencia cero. Tanto la creación del canal Isabel II como el nombramiento del Consejo de Dirección, así como todas las decisiones relevantes que se toman, se realizan con desconocimiento total de la propia Asamblea de Madrid y de la ciudadanía madrileña. Y de hecho, se niega la información cuando se pide. Y a día de hoy el Partido Popular no ha impreso una hoja de este tamaño explicando por qué va a privatizar el canal y de qué manera. Aunque se han gastado casi un millón de euros en analizar esos temas, esa información que se ha obtenido no ha llegado a la ciudadanía, ni a los partidos políticos de la oposición, ni a ningún colectivo que se preocupe por el funcionamiento de la ciudad. Ahora no es distinto. El Partido Popular propone una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros y no ha informado a nadie de las razones que lo justifican y de cómo se va a proceder en esa emisión de bonos y si van a ser convertibles en acciones o no. En ese caso, en el caso de que fueran convertibles en acciones, de la privatización sería efectiva. Ya tendríamos a los bonos buitre en el corazón de la gestión del agua. Por eso hoy hemos querido visibilizar este hecho, que no puede pasar desapercibido la ciudadanía madrileña en su conjunto. Porque si perdemos el agua, nos convertimos en esclavas.